Muy buena gente, seguimos Vale, nos habíamos quedado por la parte esta del pantano guarrindongo que nos habían matado un par de veces creo Dos o tres veces Esta parte chunguilla es bastante difícil, pero bueno, ya habíamos limpiado por lo menos todo el pantano creo Bueno, quedan algunas cositas ahora por esta zona Pero de estas voy a pasar porque... Estoy un poquito harto de esta zona gente Pues nada, nos habían matado por aquí, habíamos ya recuperado las almas Vamos a volver a intentarlo Tenemos el anillo de... A ver si puedo meter un cazañazo a este hombre Y nos lo quitamos de en medio uno Vale Pete cuidado que no nos han metido el veneno de milagro Vale, llevamos el anillo de sí A ver si puedo llamar a unos cuantos que vengan Vale, gente, mucho cuidado con esta gente Vale, ya nos quitamos otro de encima Perfecto Mucho cuidado que se escuchan muchas cosas por ahí Y no se sabe muy bien de dónde vienen los ruiditos A ver si viene alguno más Y mientras vamos haciendo tiempo para que se regenere el... Mierda Bueno, con mucha precaución Vale, con mucho cuidadito Ese ataque me da pánico, gente Ese ataque me da pánico Sí, cuidado con monstruos más adelante Ya lo sé, amigo Ya lo sé Todavía quedan ahí... Veo dos Veo uno ahí metido Bueno, no sé si son dos Creo que son dos Y uno ahí arriba Vamos a volver a ponernos magia A ver si le podemos meter... Que la última vez le podemos meter de aquí No Vete mucho cuidado que no venga este de aquí Bien, bien, bien Vale, vamos despacito y con buena letra, gente Cuidado que tenemos uno Aquí al lado Vale, vale Mirad, ahí tenemos a uno también Vale, aquí tenemos una cosita Vamos a cogerla A ver si no trigueamos a ese de allí Y podemos coger esto tranquilamente A ver Loto de la viuda Por tres Vale Mira, cuidadito Aquí viene por ahí uno Y a ver si no se pudiera mover aquel Y aquel le vamos a meter con fuego Vale, porque se me parece que metía peste, gente O sea, que hemos hecho bien en... Mira, aquí está este hombre Cuidadito Mira, ahí tenemos uno A ver si le podemos hacer un backstab Bien, ya nos quitamos otro de en medio rápido Vamos a salir de aquí Que me parece que viene uno Vamos a meterle con fuego, gente Bien, bien Eso está también allí atorado Tío, a ver si deja de darle a la... Eso A la columna Porque tela, ¿eh, gente? A ver Gelatina de hierba Vale, mira Ahí tenemos cosita Estaría interesante bajarse Pero vamos a matar Todos los que tenemos por aquí Claro, para que escucha ahí pasos Bueno, ¿no lo podremos cargar desde aquí? Si lo tarjetea Ahora lo malo es que no tenemos... Vamos a esperar un momentito, gente Que se reinicie el maná No tenemos maná suficiente Es que no me fío Y no puedo No encuentro la manera de subir Y me gustaría bajarme para poder... Nada, todavía no puedo Un poquito más, gente Quiero bajar Coger esas dos cositas Que están a la vista Nada más Y volver a subirnos Nada Venga, un poquito más Ya mismo puedo, ¿eh? Ahora Ya se nos lo quitamos del medio, gente Ya que parece que esa zona está limpia Vamos a ver cómo podemos subir, gente Por aquí no se puede Mirad, ahí vemos a más Cuidadito que no nos haga El ataque de la muerte Porque es bastante peligroso el ataque ese No podemos subir ¿Por qué no podemos subir, gente? Habrá que subir desde otro lado Espérate Me apetece primero Explorar esta zona Mucho cuidado Que no haya bichos de eso Mira, por allí abajo Hay más mierda, tío Pero yo paso Y cuidadito que aquí hay Muerte Mira Vale Hay más Y él va a dar una oscura Perfecto Espérate, no veo si ahí hay algún tipo de De boquete Deberíamos de estar cerca del boss ¿Qué te iba a decir? ¿Por aquí? ¿Qué pasa? Nada Por aquí tampoco Y creo que ya he encontrado Creo que habrá que ir Hasta allí Y aquí habrá alguna rampita Para subir ¿Verdad que sí? Mucho cuidado Porque son dos Mucho cuidado Con ese Vale, vale, vale Y gente Me voy a disculpar Espero que no me venga Ninguno por sorpresa Que no he puesto El cronómetro, tío Venga Un momento Uy, me ha asustado El fantasma, tío Vale ¿Veis? Es por ahí Lo que pasa es que yo estoy Un poquito cagado Pero vamos a hacer una cosa Gente Vamos a tirarnos Para lo de atrás Porque después igual se me olvida Y puede haber algo interesante Vamos a intentar Bueno, es que Realmente después Volvemos hacia atrás Y nos tiramos desde más arriba Y vamos cogiendo más cosas O sea, que no renta a tirarse ya Vamos a esperar Y vamos a administrar Un poquito más Las Las flores de loto Gente Porque las estamos gastando A A tope Y se escucha otra más Viene ya, creo ¿No? Ah, mira Está aquí Pón menos mal Sí, mira De ahí hay uno Mira Vamos a pelearnos aquí Que hay espacio de sobra Venga Vamos despacito Con buenas letras Gente O sea Sé que vamos A tardar Pero esta parte Y me he estado informando Un poquito Porque Como voy a ciega Esta parte un poquito asquerosa Quería Quería que no fuese Tan asquerosa Y coñazo Esta parte Gente Y he estado buscando Un poquito Y por lo que se ve Estoy cerca De un tipo de atajo El cual nos vendría De lujo Por si morimos Vale Mucho cuidado Que es que Nos pueden hacer El ataque trampa Uy, uy, uy Gente Me he asustado muchísimo Hostia Cuidado Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón ¿Dónde estás? Espérate ¿Se puede subir después Por aquí? Sí ¿Dónde estás? Vale A tomar por culo Espérate Ha soltado cositas No sé si me puedo Volver a subir aquí Ah, tío Después lo cojo Gente ¿Eso no se pierde? Puer gente Voy con el culo apretado Ah, vale Es ahí arriba Digo, es que estoy Estoy escuchando Algunos Vale Gente, de verdad Perdona Pero es que Tengo tantas almas Y estoy tan cerca Por lo que está leyendo De Mira De un atajo Que nos ahorraría Un camino Increíble Que estoy bastante tensito Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Igual Igual para alargar el capítulo Porque creo que está cerca El boss Mira Espérate Vale Un momentito Gente Quiero leer Esto La descripción A ver si pone Vale Nada Digo A ver si pone algo De que regenera También mana O alguna historia Y podemos aprovechar Y ponerlo Mira gente Esas tres cositas Vamos a pasar de ella Porque hay cuatro ogros ¿Vale? Está leyendo Lo que no me he fijado bien Es en qué eran Porque he leído Que había cuatro ogros Y digo Paso Y estar en medio De la nada O sea que Lo podéis pasar realmente Eh Que se ha echabalado Solo Alma de héroe desconocido Pedito de no caer ¿No es gente? Mira este hombre Increíble Estos bichos Son increíbles Tío Cómo te la lían Es que te la lían Es que como no esperes tú Le pares el golpe Y después se lo devuelvas O que hagan el golpe Lo dejes tú ahí Y se queden como Vendidos No sé cómo No me han muerto Eh gente Tío esta parte Sí Esto es el atajo Gente Pero me cago en todo Va el atajo Macho ¿Ves? Ese ataque no tiene Ese ataque no Ese ataque no tiene sentido Ninguno Tío Mira otro ¿Veis? Ahí sí le podéis pegar Pero pegarle por pegarle Nunca ¿Eh? Y espérate que estoy viendo El gecko Pero no sé si hay algún bicho Bueno No, no hay nadie Perfecto Troce piedras tenues Vale, perfecto Tenemos esto por aquí Alma del guerrero legendario Y Atajo por fin, gente A Fiufu Ya está, tío Ya podemos ir un poquito Con más tranquilidad ¿Eh gente? De hecho Bueno, no Espérate Me la juego Porque no veía el boss directamente Me gustaría subir Gastar las almas En nivelitos, tío Porque Creo que hemos perdido almas ¿No? Por aquí Esta zona no tiene gracia La verdad No tiene ninguna gracia Esta zona Mira gente Como el anillo Si lo dejáis El tiempo suficiente Hacéis su trabajo ¿Eh? Joder Que si hace su trabajo Pues vale Digo No me digas Que no podemos Digo Pues vaya tajo Pero bueno Tendríamos que saltar ¡Oh! ¡Hostia! Pedrín Si tuviéramos que saltar Para abajo Ahí Bueno El atajo Es un poquito largo Y no me atrevo yo a correr Porque me voy a caer Y no me apetece Nada caerme Vale Entonces Si nosotros hemos venido Por aquí Por el hueco Mira Ahí tenemos un tío Que está Clavado Vale Mira Ya podemos Volver Venir por aquí Para coger Las cosas Tío Cuidado que Hay muchos Vamos a pegarle Con magia Vamos a quitarnos Gente del medio Pero son muy Peligrosos ¿Eh gente? No son Cuidado que Vale 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 Mira por ahí viene ¿Qué haces amigo? Perfecto gente Espera Vamos a echar un vistacito Ya que estamos Espérate Ahí hay mucha luz Miralo Espérate No, no Tío Me hago popó encima Cada vez que escucho Ese ataque Tío Bueno ya tenemos el atajo ¿No? Pero me hago popó Cada vez que escucho Ese ataque Habría que mejorar También el estoque Porque está pegando Muy poco Y tampoco puedo ir Ya os dije Desde un principio Que a mí el estoque Ni fun ni fa Gente Cosita Y después podemos Volver para atrás Gente No queremos errores Se escucha Mira No queremos errores Aquí eh gente Ni uno Venga Fragmento de piedra Ténue Por aquí se puede ir Si se puede ir Y que encontramos Vale La misma entrada Vale gente Insisto Nada de errores Ese gente Ahí parece peligrosillo Meterse aquí ¿No? Troce de piedra Ténue Esto no se puede escalar Vale no No se pareció Me había parecido Bastante peligroso Meterme ahí Vale Pues esto ya estaría Gente Esto ya estaría Vamos a bajar Con cautela Que no queremos Que rebote El personaje cayendo Cualquier historia Y nos mande La cuenca Con cuidadito Venga Vamos a recoger Las cosas de atrás Llevamos Dieciocho minutitos Vamos muy bien De tiempo Espérate Insisto Nada de errores Almadero desconocido Vale Y ahora eso Podemos cogerlo Desde aquí Vale Almadero es celebrado Allí tenemos Más cositas Mucho ojo A los bichos El ataque A ver Enviar almacenamiento Shotel Vale Eso parece Como una especie De voz Un gancho Un garfio Hosti Mira donde hay Un apestoso Gente Mira donde hay Un apestoso Tío No sé si nos merece La pena tirarnos No sé A ver Frumento de piratero Nueva especie Añeja Vale Esto nos viene De pelotas Por aquí No se puede ir Vale Hay que ir Por cojones Aquí Ojo Mira almacenamiento Flechas Putrid Hostia 21 flechas Putridas Tío Muy bien Gente Es peligroso Que nos tiremos Actual Bueno Podemos ir Por ahí Y allí Vale Me tendría Que haber tirado Por el otro lado Había incluso Más cositas Vale Podemos dar la vuelta A ver Si vale Vale A ver si viene Para acá Si viene Para acá Nos quitamos Otro peligro De en medio Porque pelear Contra él Aquí Puede ser Muy peligroso Vamos a sacarlo De esa zona Vale En cuanto terminemos De limpiarlo todo Nos vamos al Era Por esto de aquí Si parece que si No Vamos a cargárnoslo Antes de que haga la peste Va Ahora Joder Macho Fragmento De piedra Tenue Vale Vale Misma operación Nos tiramos Para allá Y punto Alma del héroe Celebrado Vale Creo que ha llegado El momento De tirarnos Y explorar Y explorar Un poquito Esa zona Porque estoy Viendo Cosas Pero no sé Si hay peligros No me fío Tío Venga Vamos Vamos a intentarlo Gente Sin miedo Sin miedo Me ha asustado Me ha asustado Me ha asustado Lo del veneno Tío Esa puesta Vibra El mando Mira Aquí tenemos Especia Ñeja Vale Esto era lo que Nos había dado El tío Ah mira Nos podemos subir Por aquí Genial Mira Debajo Hay un par De cositas A ver Ay espérate Que no me he quitado Esto El veneno Y podríamos Ponernos el anillo Pero ya tarde Espérate Porque no veo Nada Y nos podríamos Sorprender En cualquier momento Venga Mandar al almacenamiento Y esto es Misma historia Gente Vale Más cositas Bueno Allí parece Que hay algo Ya que estamos Nos la jugamos Gente Nos la jugamos Mire Parece que podemos Subir por aquí Brazaretes De chamar No sé qué Vale Vale Esta ya es la parte Donde nos habíamos tirado Vale Ah vale Este es el que hemos matado Al apestoso Vale Vale Pues gente Yo no voy a explorar Más la parte de abajo Yo creo que así es suficiente Nos quedan un par de cosillas Pero vaya Nada Nada del otro mundo Gente Vale Y aquello que habíamos Y aquello que habíamos visto Era ya el boss Ya está toda la zona limpia Podemos volver Por el atajo Al 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 nexo Gente Y vamos a subir de nivelito Y tal Y volvemos Y vamos a por el boss ¿Qué os parece El boss Y el boss El boss es por aquí Gente Donde está la niebla Allá al fondo Por cierto Aquí brilla algo Aquí No me creía que había un Ese es el boss Pero quiero soltar Las almas primero Gente No me fío un pelo Pues no es Excesivamente difícil Pero Cuidado Vale No me acuerdo Era por allí Vale Vale Ya me he acordado Gente Era por aquí Bienvenido Atajo Aquí ya no lo vamos a coger Gente Y esto tampoco Porque no A ver Hay manera de subir rápida Bueno Sí Alma de aire desconocida Bueno No era para tanto Venga rápido Rápido A ver si podemos llegar Antes de envenenarnos Gente Perfecto Vale Como ya no vamos a pisar Más el veneno Vamos a ponernos Este de los PM Y que siga esto Ahí regenerando Gente Vale Perdonad Que demos tantas vueltas Pero es necesario Vale Por aquí Estaba el atajo Venga Pues vamos al nexo Vamos a soltar Las cositas Y vamos a ir a por el boss Que llevamos exactamente Que lo vean 25 minutos No es excesivamente difícil Por lo que no No creo que haya Vamos Que necesitar Tuviera la necesidad De dejarlo para El principio De otro capítulo Por si hubiese algún problema No deberíamos de tener problemas Y sobre todo Con las magias de fuego Que ahora me las voy a cambiar Con las magias de fuego Le hacen mucha pupa Y podemos probar también A darle un poquito Con el stock Y os digo Este no es parecido No es parecido También es como un coloso Así grande Pútrido Pero este no es estático Así te lanza pelota Este te lanza como mosquitos Y cosas así Y ya me acuerdo Y la clave es eso O te pones detrás Con el stock Y le das con el Con el stock Imbuido en llamas O le pegas Bolazos de fuego Gente Perdonad que vaya tan despacito Por aquí Pero es que estoy viendo Que me voy a caer Y no me apetece caerme Creo que me entendéis Pero ya hemos muerto Aquí unas pocas de veces Y estoy ya un poquito Hasta el pito De esta zona Me ha asustado Vale, sí Este ya es Vale, aquí está ya La hoguera, gente Bú Vale, gente Ya hemos terminado Ya por fin El pantano de mierda Porque ahora Después de este Es verdad que iba otro boss Que se Bueno, ese es sencillito ¿No? El otro No sé El otro es un Coño, no ve si está lejos Venga Vamos al nexo, gente Ala El siguiente boss Lo vamos a dejar Para el principio del capítulo Como no hay que avanzar nada En cuanto terminemos El boss este Y no sé Iremos a alguna zona A ver si podemos terminar Algo que se nos haya quedado Y empezaré en el siguiente capítulo Con el boss ese El siguiente Vale, tenemos para subir Dos nivelitos Genial, genial A ver, con 20 No hacemos nada, ¿no? Vamos a subir una magia Y vamos a subir uno A Inteligencia Vale Que de momento Nos está sirviendo mucho Nos está sirviendo mucho Las magias, gente Por el cuerpo a cuerpo Estamos pagando el precio De De llevar el stock Este tan chiquitito Pero no pega mucho Te tienes que acercar mucho Vamos a soltarle cositas A este hombre Que tenemos un millón Por cierto Está mirando también Lo de las almas de bosses Ahora veremos Cual nos podemos tomar Y podemos subir Algunos niveles más, gente Venga Vamos a soltar Todas las piedras Que esto pesa un montón Vamos a soltar Todas, mira Todas las de almas Que tenemos, tío Tenemos Espada rota Esto La maza Con razón Todo lo teníamos que Talismán de Dios Y el catalizador de plata Lo voy a soltar ya Gente Porque el catalizador de plata Me da una tontería Llevarlo Pega menos Y aparte lo del PM Nunca lo vamos a poder usar En condiciones Mira, aquí tenemos 21 flechas putridas Esto nos va a venir bien Que por cierto Nos deberíamos de subir La fuerza Para poder usar el arco Gente Estos son dos iguales Voy a soltar uno Este anillo Resistencia Este es interesante Para ahora después Vamos a soltar Esto también Que pesa Ahí, eso está Me voy a llevar Una piedra Por Por si acaso Gente Voy a soltar Ahí va Por tener ahí Almacenado Unas pocas Gente Y de esta Me voy a quedar Con una Y de esta Voy a soltar Cinco Vamos a ir almacenando Para cuando vengan Las vacas flacas Me tengo que soltar Tres Y me quedo Con un número Que me da Me da angustia Eso de 28 Ahí va 25 Vale Vale, vale Yo creo que podemos Así, gente Vamos a echarle Un vistacito A lo de Comernos las almas A ver si podemos subir Algún nivel más Tenemos muchas almas Son 5000 O ya 5000 y pico Creo cada una Mira, gente A ver que yo Haga memoria Falange Creo que nos la podemos comer Pues da una lanza 1520 Bueno, da una mierda El dragón El dragón Creo que nos la podemos Comer también 10.000 almas El de la araña Corazada No estoy seguro Lo vamos a dejar De momento Este sanguijuela Sí, porque este Da la nube de veneno Que no la queremos Para nada Y la incolora Sirven para mejorar Ciertas almas O sea que Esta la tengo Que consultar Primero Antes de comernos La gente Vale Podríamos subir ya Otro poquito más Bueno, yo estoy diciendo 6000 y 5000 Y son 9.000 y pico Casi 10.000 ya Espero que nos dé Para dos niveles No Bueno, no podemos Comer a una alma Normal y ya está Y voy a subir una vez La vida otra vez Tío Fuerza tenemos 12 Necesitaríamos 18 Hace falta subir Seis veces la fuerza Para el Para el arco Gente Espera Me voy a comer Una alma pequeñita Porque creo que A ver Bueno, igual ahora es cuando Me dice que tampoco ¿No? Mira Por nueve puntos Tío Por nueve puntos Gente Mira, pero así es que Podemos subir otro nivelito más Y vamos más preparados Al boss Yo creo que le podemos Caer a la primera A ver Inteligencia Sube uno más No Joder No se calla Tío La Magia Vamos bien Vamos a subir otra vez Vida Gente Ya está Ya tenemos Bueno, espérate En vez de vida Vamos a subir Una fuerza Vamos a ir subiéndola Ya poco a poco Un nivelito cada vez Vale A ver Que yo me entere Aquí una cosa Gente Las magias Ay, perdón Perdón Gente No me da ni cuenta Alma demoníaca Dura Esta no sé cuál es Pero a mí esta no me interesa La ráfaga esta de fuego Venga, vamos a armonizar los hechizos Este no lo vamos a quitar Y el rayo también Porque ese no le hace nada Habría que ponerse este Y como encantar arma No lo vamos a usar Porque ese es débil al fuego Protección Y vamos un poquito más protegido Al boss Gente Mete que se me meten los perros En la cara Ahora A ver, vamos a agotar el diálogo Vale gente No está hablando de un NPC Que nos vamos a cruzar más adelante No hay duda De que se han convertido En demonios Pero nos equivocamos Al asumir Que ya no eran humanos Vale, creo que ya hemos acabado todo ¿No? Sí Vale, pues gente Ahí nos ha estado hablando De tres personajes de aquí El rey Alan Rey de Voletaria El usurpador dorado Que nos lo vamos a encontrar Más adelante En Latria Superior A ver, este no tiene nada nuevo No Vale Y nos ha hablado de otro más Que no me acuerdo ahora mismo Astraea Ese es el siguiente boss Después del Del que nos vamos a encontrar Que me parece que es el coloso Pútrido Algo de eso Creo que he leído Vale gente Vamos a prepararnos bien Vamos a ponerlo en orden Porque siempre se me olvida De cuál cura más Y vamos a poner Especia añeja Tío Especia añeja Gente Y vamos a poner esto Por si acaso Meta la especie añeja Entonces Por aquí Aquí está La especie añeja Vale gente Llevamos este Y el de recuperar maná Vale Llevamos todo esto Bien Pues gente Vamos al lío Espérate por aquí Este de aquí Que después le doy toda la vuelta Al ruedo Vale Vamos a la cien De la amargura Vamos a por el boss Gente A ver si suerte Cae a la primera A ver si se porta Aceituno en condiciones Yo creo que sí Con los bolazos de magia Le vamos a pegar fuerte Podríamos llevarla a Cris Si no influye en nada Vale Si podríamos llevarla a Cris Si no llegamos al 50% Y cada vez que le peguemos con magia Vamos a pegar un poquito más Que no está de más Claro Veamos corriendo Que esta parte Si no la conocemos ya Hasta que llega El mirador este grande Bueno pues gente Despedido ya de esta zona Ha sido Bueno Le voy a decir que ha sido un placer Pero no No ha sido un placer Espérate ¿Era por aquí? Si Era por aquí Gente Si claro Lo que pasa es que ya habíamos matado A toda esta gente Ahora nos tendremos que cargar Unos cuantos Pero ya habéis visto Que son bastantes Deleccioneros Vale Si ahora aquí Mira quien está allí Gente Lo que pasa es que allí Hay tíos Che pues lo hemos cogido De milagro Bien 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 Tomen Hacemos backstab Tío Ya está Y nos lo quitamos rápido De encima Tío Vale Cuidadito Que no nos hagan el lío Hostia Espérate Pero ahora están aquí Las moscas Colegas Hostia Pues vamos Estamos apañados Gente Mira la Allí están Bueno Tenemos un poquito De maniobrabilidad Aquí Ahora si que Ya cañonazo Limpio Gente Vamos a ver si podemos Matar a este hombre Aquí por detrás Bien Porque aquí Hay más mosquitos Bueno Llegamos el anillo Yo creo que Para cuando llegamos Al boss Hemos recuperado El suficiente Mana Allí tenemos Otro insecto Más Creo que Quedan un par De ellas más Venga A ver si Mira Ya viene Para acá A menuda Torta Mete eso Oh Tío ¿Qué hacía yo? Digo ¿Queda una o dos? Mira Aquí está La segunda escondida Vale Creo que Ya no quedan Más moscas Fantástico Vale Que ten mucho cuidado A la vuelta Porque ahora esto Va a estar Infestado De gente A ver cuánto Le mete Esto a lo Bien Nada Vamos a dejar Que regenere Eso Menos mal Que ya estamos Ya curados De espanto Con ese ataque Tío Y ya Hasta que no Hostia Mira que el tío Espérate No tío No tío Venga ya Gente Pues hemos ganado Hemos gastado Todo el maná Vaya tela Por aquí viene uno Y ese es que Está ahí atascado Tío Vale Vale Se ha caído Yo creo que Si vamos por aquí Podemos llegar Al boss rápido Y nos vamos a tener Que tomar algo Gente Vaya por Dios A ver si no viene Nadie detrás Bueno Tenemos unas pocas De Vale Nosotros habíamos puesto Aquí También Aquellas Las otras Hierbas Estas por si acaso Venga Vamos a poner aquí abajo En el último del todo La resina negra Gente Yo creo que Ya podríamos Entrar así Venga Vamos al lío Gente Vale Ahí tenemos al boss A ver cuánto Le metemos Con la mafia Vale Le metemos Muy bien Este que nos está Haciendo polvo Llegame Vete con esto Este que nos mata Que cojones Vete con Como no vamos a darle Con la Con el estoque Porque no veo Muy factible Eso de pegarle ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que rebotan ahora O qué? Espérate Vamos a curarnos Ahora Ahora Esta es el que No sé si es que rebotan O algo Sí Parece que estas rebotan Estas creo que son Que las de las que rebotan ¿Eh? ¿O no? Vale Nos lo vamos a cargar Magia Gente Cuidadito Que nos caemos Ahí al Aquí Espérate Que le queda Un dos toques Ya está Vamos a curarnos Por si acaso Ahí va Perfecto Gente Nada He caído De puta madre Y cuidadito Que estamos Como infectados De mosquitos Y nos pueden matar Vamos a recoger Todas las cositas Que se nos han quedado Por aquí Vale Va a caer bien A la primera gente Hemos abusado mucho De la magia Pero es que no veía Yo muy factible No me acordaba Muy bien De lo que hacía Y sabía que con el fuego Caía muy bien Con fuego Caía Cojonudamente bien Bueno Aviso Por aquí Tened cuidado Que podéis caeros En este No sé si está En venena Alma del guerrero Celebrado Creo que ya no Quedan más cositas Gente Por ahí se va El siguiente boss Está justo al lado Alma demoníaca Descompuesta Vale De esa también me acuerdo Esa también No la podemos comer Vamos al nexo Y creo que Deberíamos de tener Pura blanca O blanca al menos La tendencia ya Vamos a echarle un ojo Mira gente Pura blanca también ya Del valle de la corrupción Con lo cual Después vamos a tener Un eventito Que lo vamos a hacer No sé si seguramente Ya es claro Sí en el próximo capítulo Cuando pasemos El siguiente boss Vale Tenemos 35.000 puntos Podemos subir un par de niveles Gente Y tenemos que echar un ojo A lo del Lo del estoque Tío Mejorarlo O mirar un arma nueva O cualquier historia Porque vamos Como el culo Vamos a subir Un poquito A magia Vamos a subir Uno a este A vitalidad Y vamos a subir Otro a A ver Inteligencia Sigue sin Vamos a subir Inteligencia Gente también La magia Nos está viniendo Muy bien Después vamos a pagar El precio Pero yo suelo jugar Mejor de melee Que de mago Pero bueno Mira eso sí Vamos a arreglar Ya las armas Que llevamos un rato Por allí dando vueltas 800 y pico A ver esto Nos quedan trozos De piedra afilada Tío Mira gente Llevamos 46 minutitos Vamos a hacer Un par de cositas Gente A ver Espérate Espérate Un momentito Dime otra vez De nuevo Que es lo que me hace falta Mejorar arma Toque Troce de piedra afilada Vale Vamos a hacer Una cosa Gente Aquí Vamos a llegar En un momentito Al sitio Ese donde salían Un montón De geckos Y voy a ver Si somos capaces De farmear Un poquito Ya como quedamos Un poco Del capítulo Creo que era La izquierda ¿No? Sí Hostia Espérate No Vete Espérate que estamos vivos Gente Y perdemos la tendencia Un momentito Perdona Una vez Ya está Perfecto Así podemos Mira Vamos en el nexo No entretenemos Con el tema Del suicidio Y ya después Vamos y vamos A farmear Un momento Vamos a matar Lo queco Porque van a salir Otra vez Un montón Por aquí Coño Quítate ya El efecto Ese que no veo Ahí va Se pone como De color negro La imagen Pues eso Tenemos que Mirar Como podemos O sea Como podemos No Eso Mirar a ver Espérate que no le caiga Vale Un día de esto Le vamos a caer Un NPC La vamos a liar Muy fuerte Que Tenemos eso Que mirar A ver si alguno De los gecos Al matarlo Nos suelta Las piedras Esas Para mejorar Un poquito Más el toque Porque se está Quedando bastante Corto O eso O mirar La alabarda No estaba mal Lo que pasa Es que la alabarda No la podemos imbuir Entonces vamos A perder mucho De Y es que Armas así De una mano Para el mago Es que el toque Está muy bien Pero habría Que mejorarlo Tío Y subir La magia Para que cuando Imbuamos Imbuamos Imbullamos No sé Cómo se dice Cómo se conjuga Ese Beru Vale No Este no era Vamos a eso A lo de A lo de lo que Es urgente Que todavía tenemos Un momentito Aquí Venga Vamos a donde Íbamos antes A la izquierda Es que he visto Los tres barriles Y he dicho Es que me voy a morir Porque a veces Lo normal es que hagas esto Y no pasa nada Pero es que a veces Se ponen puñeteros Y te dan Aseituno Y los reflejos Jedi Venga gente Llegamos ya casi 50 minutitos Vamos a hacer Esto es lo del gecko ¿Veis? Es que aquí sale un gecko Y por aquí Debería de salir Otro más Vale Este no ha muerto Framento de piedra clara Framento de piedra afilada Grande Vale Piedra dura grande Allí tenemos más Ay Se me ha olvidado poner La mierda esta Tío Vamos al lío A ver si nos da tiempo Que nunca nos da tiempo A matar a este No me da tiempo A más gente Nada No nos dan la que queremos Gente Vaya por dios Podríamos incluso Hacerle una segunda vez más Por alargar el vídeo Nada Pero es que no nos van a dar La piedra esa Tío Qué lástima Tío Bueno Esa es la técnica Yo paso de seguir Ya nos la dan De alguna manera Gente Paso A mí no me gusta Farmear nada Me da mucho Coraje Pues gente Como la No podemos avanzar Cinco minutos Aunque sea Para echarle un ojo Un vistacito A la siguiente zona Porque básicamente Es bajar por la galería No me ha dado de milagro Tío Es bajar por la cuevecita Y te encuentras con una niebla Ahí está ya el boss Se va como seguido Mira pues nos vamos No sé si me puede quedar Alguna cosita Para terminar de rellenar Un pelín más el vídeo No Igual lo vamos a ir dejando Por aquí Gente Si lo vamos a ir dejando Por aquí Ya el siguiente boss Ya terminaríamos La zona De los Excavadores Gente Con lo que habría que cambiar De zona Seguramente Hagamos O la primera De estas De las tormentas Hasta el primer Hasta el primer boss Perdón O volvemos a la trea superior Que yo creo que ya tenemos Nivel suficiente Para Espérate Nunca me fijo Que nivel somos Nivel 45 Bueno Espérate Podemos tomarnos Alguna alma Y subir otro nivelito Más gente Tenemos un montón De almas Mira A ver cuánto Da una de estas Ocho Joder Ocho mil Y una de estas A ver cuánto menos Hacía falta Nada Seguimos Vale Nos podemos comer Una de las chiquititas Y podemos subir otro nivel Gente Bueno ya sabéis Que a mí no me gusta A mí gastar mucho Las Comerme la alma A no ser que sea necesario Para Para comprar algo Pero es que después Guardando Es como mejor Con inteligencia Sigue sin subir eso Podríamos subir Otra vez a la magia Con fuerza Bueno mira Podemos subir la fuerza Y pegamos un puntito más Con la Con el estoque Gente Vamos a subir la fuerza Que hace falta Bueno como estáis viendo Eso Es un personaje Muy equilibrado Está prácticamente Todo subido Excepto fe Suerte Y resistencia El resto de cosas Lo estamos subiendo Todo Muchísimo Bueno gente Lo vamos a ir dejando Por aquí Si Lo vamos a ir dejando Por aquí Y en el siguiente capítulo Comenzamos Intentando matar Al siguiente boss Que tampoco Nos debería de matar Pero no es muy difícil Y por eso He recomendado Que primero Vayáis a esta zona Antes que seguir Con Latria Porque Latria Es un poquito más duro Ahora Cuando vayamos a Latria Va a ser un poquito más duro Y esta parte La primera zona Es dificililla Pero después Se va complicando Sobremanera Y esta de momento No tenemos nivel suficiente Para ir a Era el palacete ¿No? ¿Cómo se llama? El pabellón El pabellón Del cachillo de boletaria Por eso La mejor opción Era este Porque son bosses sencillitos Aunque la zona De mucho asco Pero ya nos la quitamos De encima Y aquí gente Volveremos a tener Los Nicromantes Mmm Mola, ¿eh? Pero nada gente Lo dejamos aquí Como siempre os digo Espero que os esté molando Ya queda menos De la mitad De la serie Yo creo Más o menos Vamos por la mitad Un poquito más de la mitad Un plin más de la mitad Del juego Llevamos Y nada gente Eso Espero que os esté molando Y ya nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau 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 Chau